En los últimos días se ha vuelto común ver este tipo de imágenes en las redes sociales, sujetos despojando de sus pertenencias a pasajeros del transporte público en las rutas que corren entre la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, en esta ocasión las cosas no resultaron como lo tenían planeado un grupo de ladrones. André tiene solo 15 años y fue el único sobreviviente de los cuatro asaltantes que abordaron una combi en el municipio de Tonanitla para asaltar a los usuarios, pero fueron baleados por un presunto militar. Dos hombres, una mujer y un menor subieron al transporte público y amenazaron con un arma calibre 22 a los usuarios y al chofer para obligarlos a entregar su dinero y sus celulares. Fue un pasajero con corte de cabello estilo militar pero vestido de civil quien desenfundó su arma y disparó contra los delincuentes, matando a tres y dejando herido al menor de edad. Tras las detonaciones el chofer se detuvo y entre los pasajeros y el homicida lanzaron los cuerpos a la orilla de la carretera. Los policías recibieron una llamada para acudir al lugar a auxiliar a un adolescente herido. Al llegar los uniformados también encontraron los tres cadáveres al preguntar al joven este contó lo sucedido.